Perdón, si destrocé tu frío y frágil corazón Yo sabía que en lo profundo había amor Pero ya es tarde y ya la puerta se cerró Que fuimos y cruel, tal vez es cierto Pero qué diablos le puedo hacer No se va a acabar el mundo, sabes bien Pero volver eso ya no se va a poder Si me laventé fue por tu culpa Porque sé que un amor a huevo no resulta Y porque según tú de todo yo tenía la culpa Y mirando pa' abajo nomás te pedía disculpas Si me laventé fue por venganza Pa' ver si con un golpe la mula se amanza Ya no me importa si me dicen me voy de esta casa Haz lo que quieras y si muy maciza te suplico Que cumplías tus amenazas Pa' que sepa como ruga el león Si me laventé fue por tu culpa Porque sé que un amor a huevo no resulta Y porque según tú de todo yo tenía la culpa Y mirando pa' abajo nomás te pedía disculpas Si me laventé fue por tu culpa Si me laventé fue por venganza Pa' ver si con un golpe la mula se amanza Ya no me importa si me dicen me voy de esta casa Haz lo que quieras y si muy maciza te suplico Que cumplas tus amenazas Haz lo que quieras y si muy maciza Y mirando pa' abajo nomás te pedía disculpas Yo me laventé fue por tu culpa Que cumplas tus amenazas Y mirando pa' abajo nomás te pedía disculpas Y me laventé fue por tu culpa Y me laventé tu culpa Gracias por ver el video